así que cállate mí me iba a que me iba a usar pero no estuvo a usar la babosa de la mona así que a decirle mi babosada cuando yo también la aleja de la elisa y escuchar lo que le dije hola dos cómo está acá no molestando mire un doctor y me equivoqué iba un doctor general es quien revisa lo del potasio o hay un especialista en eso hola besi pues si es por algo que me puso el potasio se le bajó por la dieta que tuvo y por no comer problemas renales no tiene entonces yo espero que si esté comiendo como debe de ser ya no se le baja hasta ahí llegó todo pero si qué desayunaste los bananos y comiste una tortillita con frijón que cenaste todavía está bueno para hacerla está aquí está su medicina ve con esto le quita la anemia también a la la princesa con esto le quita la anemia y está en el mero punto para hacerlo con leche es que está rico ahora se con leche están algunos juntos es un tratamiento con leche también comerlo con leche lo pone de la leche y lo pone a hervir y te queda bien rico de la ciudad me pregunto fresco de carajo también qué rico también de la ciudad me pregunto quién y de la mona la diablo y si la mona sabe que te apesta porque te apesta papá no 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 pues claro que tiene princesa yo sigo pensando que usted algo sabe muchas pistas no todavía será que lo estamos yendo a usted nomás cuando dijimos que le apesta y dijimos de la mona la risita que puse un gran amigo mango te digo enfermita mira alejandra decirle por qué estás enfermita es que algo sabe alejandra no sabes no estoy diciendo que diga pero la carita que donde está la vida que estemos yo como carajo me divierto para entonces y el seco 7 para apostar que esto tiene más vitamina que cualquier otra cosa yo le digo esta bicha que ustedes dos tengo un montón yo hasta un palo iba a ser ahí para la casa y ahí es el palo de ese chica y acarado todas las mañanas y si está bueno cabalito ahorita va yo pensé que en febrero era el mero punto porque no había olvidado no había pero estaba en ese tiempo creo yo como una manta blanca del gusano si eso no te gustó a vos imagínate ahora la mona con ese tuco pero la mona le encantó oye lo que dijo la mona que dijo ya supérame ya olvidé de cero que pase eso ya se acabó a la parte más enojada con diálogos pero como está la mona al momento y no y así y ha sido todo de la barra no he dicho nada mis amores oye que todos son de la barra son todos yo no digo nada porque tal vez no he dicho nada porque puede porque puede cometer un error y yo voy a hacer mandilona vaya entonces ya estamos aquí chepe trueno probando a ver cómo huele pero si le gusta el carajo pero dice que no le gusta el sabor es diferente pero la última que todo cuesta sacarlo y cuesta morderlo no venden sacado pero yo creo que la gente lo saca así como está haciendo como el tamarindo más fácil despide entonces lo ponen el agua esto ve todo esto se derrite entonces ellos lo vienen lo pelan así de donde va a la vez se pela y luego sólo ponen el canto y eso lo chorrella todito el jugo y ya queda blanco entonces aquí tenemos algunos árboles frutales mire tenemos este palo de mango riquísimo y tenemos que hay guayaba mire este y está bueno para atrapar la sombra respeto o el otro que es lo mismo vaya aprovechando que nos venimos a cada día de campo de aniversario sabor 4k un amigo suyo le comentó una misión y me dijo fíjate que yo les quiero mandar 100 dólares a la plaga para que hagan pupusa yo soy yo creo que no es salvadoreño va creo que mexicano y me dijo pero yo soy fanático de las pupusas pero quisiera de que las bichas de el salvador 4k hicieran pupusas y me fueran dando las indicaciones ¿cuál es el proceso? como tutorial más o menos así de que hay decímenes a las bichas que por favor me dijo este me enseñen cómo hacer pupusas me dijo porque no he visto cómo hacen pupusas pero yo quisiera que las bichas de el salvador 4k ¿qué es el proceso? ¿qué es el proceso? ¿no te notó a la Nayeli? ¿no te notó a la Nayeli? por esa razón le decía yo a la Nayeli que explicaran para qué servía cada cosa ¿verdad que si? ah cuando se grabaron en el mercado ¿para qué quería saber yo? ¿para qué andaba preguntando cámara? ¿así? ¿verdad? yo le dije no le dije yo y no le dije yo ve si explícame mejor le dije yo y yo le empecé a explicar el proceso nosotros le andábamos para sacarle algo y le estábamos diciendo es que algo se les ha olvidado ¿cómo agarró con Julio? también Julio nada solo era para que hablaran algo porque andaba solo porque él anda con dudas y por eso es que cuando esto se agarraron vaya ajá entonces diablo de todas las que le preguntó quién le contestó bien el proceso porque eso es muy importante porque yo le pregunté a Daisy también le pregunté mira el ayote o sea le pregunté yo ¿qué compraste? lo primero que compraste le digo ayote ¿cómo es el procedimiento para que ya esté listo el ayote y ya solo para poner la pupusa? ay se quedó que no sé cómo explicarte me dijo y ahí me contó la señora y ahí yo que quería que me preguntaran a lo que gustara pero yo lo de chicharrón ajá lo de chicharrón también nosotros como nos tocó de lo podemos decir encima de frijol con queso pero el procedimiento podemos decir ya el procedimiento no es de que le preguntó el diablo tenían que decir el procedimiento nosotros nos preguntó el diablo ellos no nos preguntó es que ya andaban como perdidas es que andaban bien enredadas andábamos tanto distribuidas así para que sepas y entonces para lo del repollo va es un procedimiento pero para los frijoles y el queso es otro procedimiento no dijo nada hasta ahorita es lo de los frijoles es lo de los frijoles es lo de los frijoles los sacas y le partí chilito le partí cebolla y tomate pero así crudo ya cuando lo vas a moler allí los echas y le echas un poquito de agüita de eso mismo de frijol para que no te queden así duro duro resecos y así entonces ahí tienes que ir tanteando como te va a ir quedando al tantello dijo la lady al tantello ya en el queso solo lo sacas lo molés si quieres le echas la licuadora necesitamos le sacas le pones como sabes lo roco a tu gusto pues la puedes echar vos mireme a mi me dio risa la puedes echar vos toma ese pues a los albañiles mireme a mi me dio risa porque estaba el chucho ahí y entonces vino ver Kiko y le tiró el bolado de carajo para que el chucho lo comí jajaja jajaja